Siempre es más fácil destruir que apoyar, más fácil, ¿no? Y al ser humano como que le tira más, ¿no? Como, venga, destruye, destruye, di que son malísimos y como que gusta más. No entiendo por qué funciona el mundo así, pero el mundo funciona así. Hoy no vamos a hacer eso, no vamos a hacer eso. Vamos a construir, siempre construir, nunca desconstruir. También dicho destruir, ¿vale? Desconstruir no se ha usado nunca. Bueno, sí, la deconstrucción se usa, ¿no? Pero ¿por qué? Si ya existe la destrucción. Esto es un tema con el que hablaremos algún día con algún filólogo de esto, seguro. Un día nos juntamos y hacemos una charla de filología hispánica. Pero no será hoy ese día porque hoy es el día de las sorpresas de los pilotos que más, o pilotos o escuderías, que más me han sorprendido. Esta temporada, una temporada, no hemos hablado mucho de la temporada de este año, obviamente, esto es Formula Fons, se habla de Formula 1. Una temporada cuanto menos interesante en la cual han pasado cositas, o en todas pasan cositas, pero en todas han pasado cositas más interesantes que en. Que en otras, y en la que ha habido, para mí, más sorpresas que decepciones. También tengo que decir, bueno, ha habido una que me ha sorprendido bastante, no. Iba a decir que va a ser como las decepciones, que no ha habido ninguna sorpresa gigante, ¿vale? Pero realmente hay una que sí, hay una que me ha sorprendido bastante y la vamos a comentar ahora cuando lleguemos al tema. Por si acaso, aclaro, ¿vale? Siempre me gusta aclararlo, las sorpresas no son los mejores pilotos del año. Los mejores pilotos del año sería otro concepto totalmente distinto que a lo mejor lo hacemos en algún vídeo, ¿vale? Hacemos un chairmaker de pilotos, tal, como el que hicimos por gente que me cae bien, ¿no? Hacemos uno por rendimiento. Pero vamos a hacer el de mayores sorpresas. En este caso he puesto cuatro, el de excepciones eran tres. Aquí hay cuatro, ¿vale? Y bueno, pues eso, si no estáis de acuerdo conmigo, pues no os preocupéis, ¿vale? Ya mejoraréis. Carlos Sainz es una de mis sorpresas del año y creo que llevo poniéndole varios años seguidos cuando este año yo estaba convencido de que no le iba a poner sorpresas. Porque esperaba que lo hiciera bien. Yo esperaba que no estuviera lejos de Charles Leclerc. Esperaba que estuviera más o menos cerca y tal, pero no pensaba que le fuera a superar. Es cierto que cuando hay tan poca diferencia de puntos, no es una paliza de Carlos Sainz a Leclerc, ni de coña. Pero sí que no esperaba que estuviera tan cerca, incluso quedando por delante, ¿no? O sea, ya que hubiera acabado a tres o cuatro puntos por detrás, me hubiera valido para ponerle en esta lista de sorpresas. Porque no esperaba que en Ferrari, el entorno, el equipo probablemente más complicado de encajar de la historia de la Fórmula 1 y en el que más presión tienes. Al lado de Leclerc, que claramente está como número uno de ese proyecto, ¿no? Que se cargó aún cuatro veces campeón del mundo a nivel moral, podríamos decir, en los últimos años. Con tres años de experiencia en el equipo, siendo, insisto, el líder, ¿no? El hombre sobre el que Ferrari quiere construir su proyecto ganador para el año que viene. Que con todo eso, digamos, en contra, con todas las críticas o mensajes desesperanzadores de ¡Ay, vas a calentar la asiento a Mixon Maquetal! Que con todo eso haya hecho la temporada tan sólida y viendo sobre todo los problemitas que han tenido varios pilotos de la parrilla En adaptarse a su coche nuevo en esta temporada, los que han cambiado de equipo, los que debutan o tal Que Carlos Sainz, en ese contexto contra Leclerc, que para mí es uno de los tops de la parrilla Haya conseguido no solamente igualarle en rendimiento, sino superarle incluso Me parece una temporada de 10, de top 5 del campeonato sin duda Y de demostrar otro año más que Carlos Sainz no tiene techo O sea, yo, hemos pasado de en 2019, yo lo digo siempre y me alegra mucho el me equivocado En 2019 yo pensaba que este chico es un descarte de Renault Vaya fichajillo de McLaren tal, un poco extraño de comprender A, literalmente puede ganar el mundial si Ferrari tiene un coche competitivo el año que viene Ahora mismo es complicado creer que si Ferrari da con la tecla el año que viene Carlos Sainz no va a competir ese mundial O sea, tiene, 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 tiene suficientes argumentos O sea, viendo esta temporada, viendo lo cerca que ha estado incluso cuando ha quedado detrás de Leclerc Nunca ha habido una carrera en la que Leclerc esté mucho mejor que él Ni en la que Carlos tampoco esté mucho mejor que Leclerc Que algunas carreras, algunas posiciones tal Pero siempre ha habido mucha igualdad entre los dos Y han funcionado de una manera muy buena Ambos pilotos, es cierto que como no han peleado por nada importante Tampoco ha habido ningún, ningún problema a nivel de tensión, ¿no? En vista más allá de los detalles de Arabia Saudí Aquellos de, oye, que me deje pasar, que me deje pasar de tal De la maniobra, eso un poquillo fea que le hizo Leclerc Pero ya ves tú, en 22 carreras, que ese sea el mayor roce Comparado de dónde venía Ferrari con Leclerc y Vettel Está bastante bien También demuestra que Carlos Aiz no solamente es muy rápido Sino que sabe trabajar en equipo Ha sabido perfectamente entender cuándo tenía que dejarle la posición A Leclerc por evitar problemas Y Leclerc yo creo que con él también lo ha hecho a veces Ha tenido mala suerte comparada Sí, ha tenido tal, lo que sea La diferencia de puntos me parece lo de menos Que haya quedado por delante, que haya quedado Quinto en este Mundial Es espectacular, por supuesto Pero la diferencia de puntos no es lo que me hace ponerle sorpresas Es el hecho de estar a la par De Charles Leclerc De que si el año que viene Esa certeza Que podemos tener De que si Ferrari Consiga un coche competitivo para la temporada que viene Carlos Sainz es candidato al Mundial Y no un segundo piloto No va a ser el Bottas de Hamilton No va a ser el Joder, esto me jode muchísimo decirlo Pero no va a ser el checo de Verstappen No, 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 son dos pilotos Que pueden competir por el Mundial los dos Leclerc y Sainz Podemos seguir pensando Que Leclerc es mejor Que Leclerc puede tener más puntos mágicos Más toques de grandeza De vez en cuando Hacer unas actuaciones más estelares Pero a nivel de regularidad Y teniendo los campeonatos tan largos Que vamos a tener en el futuro Que esto va a más carreras cada temporada Igual es más importante la regularidad Que la magia puntual De un par de carrerones al año Que ha podido tener Leclerc Porque Leclerc es verdad Que pudo ganar en Silverstone Ahí Sainz no estuvo Pero por ejemplo en Mónaco Carlos estuvo segundo En la posición que le tocaba Pero recordemos que esa pole Que se lleva Leclerc Por la que no es la carrera Por supuesto Y hay un déficit de puntos En esa pole La consigue también por chocarse Porque no le da tiempo Por ejemplo a Carlos A lo mejor a superar su vuelta O sea que Hay muchos factores Si te vas a una carrera determinada Podéis decir No, pero es que en esta carrera Se hubiera pasado tal No, no pongáis ejemplos prácticos De cada carrera Porque siempre habrá otra Con la que se contradiga ¿Vale? Es que aquí Leclerc perdió muchos puntos Bueno y Carlos Con paradas de 8 segundos Que le han hecho varias este año Pues también ¿No? Es la única certeza Más allá de que esté por delante Carlos Sainz en este último mundial Es que está al nivel Está al nivel Y que es la dupla Más equilibrada del campeonato La Sainz-Leclerc Y para mí En suma de talentos Y equiparación de talentos Si existe este concepto Me parece la estructura más Más fuerte Ferrari Este año Y el año que viene Muchas esperanzas Puestas en la dupla De pilotos de Ferrari En cómo ha funcionado Y vamos a ver Si el coche acompaña Si el coche acompaña El año que viene Vamos a tener un mundial Muy divertido Así que Carlos Sainz No es que me sorprenda Que lo haya hecho bien Sino que me sorprende Que lo haya hecho tan bien ¿No? O sea El llegar a eso ¿No? Sobre todo comparado Con el resto de rookies Lo que ha sufrido este año Ricciardo En McLaren Lo que le ha costado a Checo El cambio a Red Bull Fernando Alonso Al principio también sufrió ¿Os acordáis? Con Alpine Para adaptarse por dos años Fuera la Fórmula 1 Tal Luego ya Se entonó Lo que ha costado ¿No? Sebastián Peter Quizás a otra excepción Se ha adaptado muy bien Al Aston Martin Pero ha sido un año En el que muchos pilotos Han sufrido En su cambio A un coche nuevo En la Fórmula 1 Y desde luego Carlos Sainz Lo ha hecho espectacular De todos estos El mejor Sin duda Así que Este puesto en sorpresas No va por orden ¿Vale? Pero bueno Una de mis sorpresas del año Es sin duda Carlos Sainz Del cual ya me creo Cualquier cosa Le veo Si había alguna duda De si podía ser campeón del mundo Con un tal Compitiendo contra un top tal Aquí está esta temporada Para demostrar que Si tiene coche Está Para competir con Con Leclerc A ver como lo gestiona Ferrari Eso será otra película A ver como gestiona Ferrari Un hipotético coche campeón Con dos pilotos Como Leclerc y Sainz Porque ahora el trabajo En el equipo Funciona estupendo Trabajo en equipo Para dejar pasar a uno Por ser quinto Y ser sexto Joder Pero bueno Se lleva Va a ser primero y segundo Como no haya muy buenos argumentos detrás No pasa No pasa Así que veremos Qué pasa Por supuesto Cuanta más inestabilidad Hay más nervios Es que mejor le van las cosas a Ferrari Y más nos divertimos todos Que es lo Lo realmente importante Y hablando del entorno De Carlos Sainz Otra De mis sorpresas De este año Y yo creo que Puede ser para muchos La gran sorpresa Del año Sobre todo por su primera Mitad de temporada Luego es verdad Que hubo un bajoncillo Y tal Pero Aún así Las pocas veces Que en esta segunda Mitad de temporada McLaren Le ha acompañado Con el coche Ha estado Ha estado haciéndolo Increíblemente bien Sobre todo Respecto a su compañero Hablo de Lando Norris Por supuesto Lando Norris Probablemente para muchos Será la gran sorpresa De la temporada No solamente por Por Los puntos Que ha sumado Por estar 45 puntos Por encima de De Daniel Ricciardo ¿No? Sino por el hecho De eso De superar a Daniel Ricciardo Pero no de superarlo ya De superarlo bien Con creces Porque igual que decimos Que Carlos Sainz Ha superado este año a Leclerc Pero es Anecdótico No porque es importante Que en el Fórmula 1 Ganar a tu compañero Es lo más importante Pero Pero Carlos Sainz Ha estado por delante De 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 Leclerc Por escasos puntos 5-6 Y no recuerdo bien ahora mismo Esta vez no me ha abierto La clasificación al lado Lo cierto es que Lando Norris Le ha metido una gran cantidad De puntos A Ricciardo Pero no solamente Una gran cantidad de puntos Sino que en casi Todas las carreras El McLaren El McLaren Que ha liderado El ritmo Y que ha hecho Competir Por ese tercero De constructores Que más o menos Llegó vivo hasta el final Del campeonato Contra Ferrari Es Lando Norris De hecho Como hablábamos En el vídeo De De excepciones Con Daniel Ricciardo Gran parte de la culpa De que McLaren No haya sido tercero En constructores este año Es debido a la dupla De pilotos Creo que a nivel de maquinaria McLaren y Ferrari Han tenido dos coches Bastante similares Es verdad que Esta recta final Ferrari ha estado Un poquito más por encima Pero la gran diferencia Ha estado en que Lando Norris Ha estado estelar Y Ricciardo Ha estado muy lejos De lo que se esperaba Para ser Daniel Ricciardo Y en Ferrari La dupla de pilotos Ha sido increíble Han marcado la diferencia En este campeonato Así que Lando Norris Tiene que ser una sorpresa del año Porque es el que ha mantenido Vivo a McLaren En esta posición Es cierto Y una de sus manchitas Puede ser El gran premio de Italia Donde justamente Cuando McLaren Tiene el coche ganador Va y gana Ricciardo Y además Ahí no le hace sombra Prácticamente A Daniel Ricciardo Y luego Es que a mi no me parece Criticable Porque ya lo hablamos En su momento Pero el gran premio De Rusia de este año Para mi no es un error De Lando Norris Creo que Esto es muy complicado Y a posteriori Todos somos muy listos Para hacer estrategias Pero Se la jugó Para intentar ganar Y a mi eso Me parece siempre aplaudible En un piloto ese Decidió quedarse en pista Sabía que si paraba Le ganaba a Hamilton Y si no paraba Y dejaba de llover Podía tener esa opción A mi me parece Una actitud de De ganador Me parece una actitud De quererlo todo Y de precisamente Si Hay una temporada En la que a Lando Norris Le daba igual Esto quiero que se entienda Lo que voy a decir Le daba igual Quedar primero Que octavo En una carrera Anodina Podríamos decir Si con esos puntos Ahora habría sido Quinto del mundial Perfecto Pero Si una temporada Te la puedes jugar A tener la primera victoria De tu carrera deportiva Sin que te influya A que no seas campeón Del mundo Por decir algo Era esta Y se la tenía que jugar Y a mi me gustó Que se la jugara Es que no hizo caso El equipo El equipo Lo que le interesaba Era asegurar El segundo puesto Porque lógicamente Piensan en los puntos Para el campeonato De constructores Y tal Por supuesto Y tiene sentido Pero yo entiendo Y me gusta un piloto Que tiene la personalidad De decir Yo me quedo Porque es la única manera Y es cierto Que era la única manera De tener una opción De ganar esa carrera Era una locura Porque estaba lloviendo mucho Tal Si por supuesto A posteriori Todos lo hemos visto Pero no era la primera vez Ni la última será Que en Fórmula 1 Se anuncia lluvia Para las últimas vueltas De una carrera Y luego llueve solo En el podio Así que Para mi No lo considero Ni un error El no entrar a boxes Porque creo que es una decisión Arriesgada Pero de ganador Que salió mal Pero de ganador Y no lo considero Un fallo en su historial Pero más allá de eso La temporada de Lando Norris Apenas recuerdo errores Una temporada súper regular No dudábamos todos De a ver si ahora Que se ha ido Carlos Sainz Como de bueno es Lando Norris Y tal Y a ver que hace Riquiardo Contra él Pues ha estado mejor Que Riquiardo Vamos a darle también El beneficio de la duda De bueno Es que Lando Norris Lleva más años en McLaren Riquiardo se ha adaptado tal A ver el año que viene Pero Riquiardo Que viene de donde viene Que es un piloto con pintores En Fórmula 1 Con experiencia En puestos altos Del mundial Con unos buenos años En Renault Un piloto súper rápido Uno de los mejores adaptadores De campeón Si no el mejor No hay tío que adelante Mejor que Daniel Riquiardo Si a este tío Le ha metido 45 puntos esta temporada Por mucho que sea su primer año Vamos a ver que hace El año que viene Porque si Riquiardo se habrá adaptado Al coche Pero Norris tendrá Otro año más de experiencia Así que creo que el año que viene Con el reglamento nuevo Al ser una manera nueva De conducir Puede que ahí Los pilotos veteranos Otro comentario en el vídeo De excepciones Tengan una pequeña ventaja Por haber conocido Más tipos de conducción Diferentes en En Fórmula 1 Pero también puede que no O sea también puede que no Así que Por el momento Lo mismo que decía En decepciones Si tuviera que apostar A uno de los dos pilotos De McLaren Que pudiera ganar El mundial año que viene En el hipotético caso Como digo siempre En estos Speeds De que McLaren Tira con la tele Que tuviera un coche ganador Para mí Mi eurito Porque no apuesto más De hecho es mejor Que no aposten nunca Iría para Para Lando Norris El que también me ha sorprendido mucho Hoy voy a leerlos muy rápido Este vídeo va a ser súper cortito Es increíble Qué dinámicos hoy Lo más dinámico Que se ha inventado En Europa occidental Esteban Ocon Una de las grandes sorpresas De esta temporada Sobre todo después de un año En Renault Relativamente flojo A pesar de su podio final En el gran premio De Sakir Si no recuerdo Sakir Vale Sakir Sí, sí El que ganó El que ganó Checo El que dos segundos Buena temporada De Esteban Ocon Sobre todo por la piedra Que le ha tocado al lado Que es Fernando Alonso Uno de los mejores pilotos De los últimos Dos siglos A ver Qué pasa aquí Últimos dos siglos Qué burra de dicho Perdón De las últimas dos décadas He dicho los últimos dos siglos Estamos absolutamente locos A ver Se ha desenfocado esto Por favor Enfócate Vamos a hablar de Ocon Y llevo la que me estaba al pino O sea Te desenfocas Cuando voy a hablar de Ocon ¿En serio? Vale Esteban Ocon Para mí una muy buena temporada Y no solo por la victoria Vale Yo entiendo que la victoria Suena súper llamativo Tal No es por la victoria Porque si hubiera sido por victoria Se meter en sorpresas Hubiera metido a Ricciardo En estas sorpresas Y no en decepciones Como lo hice La victoria de Esteban Ocon En Hungría Joder Es que no me gusta decir Fue más anecdótica que otra cosa Porque no Vale Fue un carrerón De Esteban Ocon Y Sebastián Betel Pero estuvo muy influenciada Por nuestro pana Nicolás Latifi Que la lió Por completo Durante varias vueltas Haciendo un tapón increíble En tercer puesto Y les dejó solos Para competir por la victoria Vale Más allá del autosuicidio De Hamilton En la salida solitaria Bueno Gran premio de Hungría Para mí este año De todas las carreras Me parece la más loca Diría Y mira que ha habido locura Este año Pero De las más locas El gran premio de Hungría Sin ninguna duda Pero La realidad es que Bueno Se jugó la victoria Con un coche De similar rendimiento En esa carrera Que era el Aston Martin De Sebastián Betel Que luego le descalificarían Pero en ese momento Estaban compitiendo Por la victoria de tu a tu Y oye Contra un 4 veces campeón del mundo O saber aguantarte la victoria Ojito Ojito Sí por supuesto Fernando Alonso también La defensa que le hizo a Hamilton Para que Hamilton No llegara a pasar a ambos Espectacular Sin ninguna duda Pero También mérito a Esteban Ocon O sea Quiere decir que ganó En la carrera él Que Alonso espectacular Durante las 10 vueltas Y sin Alonso No hubiera ganado esa carrera Por supuesto Pero Hombre Algo de mérito Tenemos que dar también Al bueno de De Esteban Ocon Pero más allá de eso Sobre todo Yo le valoro Su primera mitad de temporada Esa primera mitad de temporada En la que Fernando Alonso Y lo digo sin tapujos No estuvo al nivel Que todos esperábamos Y él sí Él sí Esteban Ocon Tiró del carro de ese Alpine Que en ningún momento De la temporada Ha sido un coche horrible Vale Ha habido carreras malas De Alpine Pero Durante toda la temporada Tenía opción de puntuar Que no es mucho Vale no es mucho Pero viniendo de McLaren Onda Hostia En el caso de Fernando Alonso Digo sobre todo Está bastante bien Y Esteban Ocon En ese momento En los que Fernando Alonso Todavía no estaba en En el punto En el que ha acabado la temporada Que es al nivel De como lo dejó en 2018 Estaba él Estaba él Y ha acompañado muy bien Al equipo Y la última experiencia Que tuvo Fernando Alonso Con un compañero de equipo Es Van Dorn Que lo destrozó Entonces Muy sorprendido Y muy contento Del rendimiento de Esteban Ocon Además se ha convertido En uno de mis Ya me caía bien Siempre me ha caído bien Esteban Ocon Siempre me ha gustado bastante Desde su debut En Manor O sea Desde que debutó En Formula 1 Si me parece que es un chico Que tiene algo especial No sé si al nivel De Verstappen De Leclerc y tal Pero sí que creo que Muy lejos no está Y esta prueba de fuego Que es sentarte al lado En un coche De Fernando Alonso La ha superado con creces Me da igual Que haya quedado por detrás En el campeonato Ha estado muy cerca De Fernando Alonso Y eso son muy buenas noticias Para el PINE Y muy buenas noticias Para Fernando Alonso Que no se va a poder relajar Para dar la mejor versión De sí mismo Le doy mucho mérito Sobre todo por el hecho De competir Contra Fernando Alonso Esta temporada Y de haber hecho Una muy buena temporada Muy regular Tuvo un tramo En la mitad de temporada No sé si os acordáis En la que hizo varias carreras Un poquito demasiado lejos De Fernando Alonso Él se quejaba de problemas Del chasis De no sé qué tal Luego se lo cambiaron Y es cierto Que ya desaparecieron ¿Vale? Así que fueron como Tres o cuatro carreras En las que dijimos Oh tía Que parece que ya no está al nivel Pero muy bien Esteban Ocon Nuestro leoncito favorito Vaya frase icónica Se quedó en el gran premio De Qatar Con el de Fend like a Lion Que el hombre aguantó Cuatro curvas Pero las cuatro curvas Que le hizo perder a Checo Pérez Quién sabe Cómo de importantes Pudieron llegar a ser Para aquel podio De Fernando Alonso Ha funcionado muy bien Alpin como equipo Esta nueva versión De Fernando Alonso Ese de 2018 Que se fue con un Fernando Alonso Creo que triste Y engañado un poco Por McLaren Durante tanto tiempo Ha vuelto un piloto Con una mentalidad Mucho más sana Competitiva ¿No? Quiere ganar Por supuesto que quiere ganar Pero es consciente Creo de que O sea Sabe que no le han mentido En Alpin Y eso es muy positivo Pero no quiero hablar de Fernando Alonso Estamos hablando de este mano Con perdón ¿Vale? Pero es inevitable para mí Para valorar la gran temporada De Esteban Ocon Compararle con Fernando Alonso Al final es uno de los compañeros Que más cerca Han estado del piloto Asturiano En un campeonato del mundo Y a mí me ha caído muy bien ¿Qué queréis? Correa Siempre me había caído bien Y este Esteban Ocon A nivel de personalidad Me ha caído Muy bien Y creo que Alpin Tiene una pareja muy chula Para 2022 En el caso de De tener eso Un cochecito Un cochecito A la altura ¿No? Ojalá Esteban Ocon Para mí Una de las sorpresas del año Sin ninguna duda Esperaba No esperaba que Que le fuera a meter la paliza Alonso Que le metió a Van Dorn Pero tampoco esperaba Que fuera a estar tan sumamente cerca Sinceramente Y creo que ha estado Bien Bien Buena temporada Buena temporada De Esteban Ocon Más allá Insisto De su victoria En el Gran Premio de Hungría Que por supuesto Es un puntazo En su carrera deportiva Vaya Sin ninguna duda Y después Otra sorpresa que he añadido Igual Sorprende ¿No? La sorpresa que sorprende El thriller Que te sorprenderá ¿No? Comedia francesa del año Eh... Un piloto que Ha terminado la temporada Sorprendiendo bastante Cuando al principio de temporada Ni fue ni fue Sinceramente Es Mick Schumacher Y esto es complicado ¿Vale? De analizar Porque hablar de Haas En general Es muy complicado Porque ese coche Es un hierro Que no te lo acabas de creer ¿Vale? Todos lo hemos visto Esta temporada Pero creo que Mick Schumacher En esta última mitad De campeonato Eh... Le ha sacado un extra Al coche Que ni quita Mazepindo Y ojo que creo que También Mazepin Ha mejorado A lo largo de la temporada Pero creo que Mick Schumacher Ha dado ese saltito De poder tener algo más Y llegar a competir Incluso en algunas carreras Con los Williams Sobre todo con Latifi Y a veces con algún Alfa Romeo A mi eso me parece Muy meritorio ¿Vale? Y es lo máximo Que le puedes pedir A Mick Schumacher Eso sumado a la Q3 A la Q2 Perdón En la que entró en No me acuerdo El gran premio Pero entró en una Q2 Si no me recuerdo mal En las últimas del año Ah, no me acuerdo el premio Me lo tenía que haber apuntado Mira que di... Me ha apuntado Entró en una Q2 Y no me ha apuntado de dónde Perdón No me acuerdo ahora mismo ¿Vale? Si me acuerdo luego Lo pongo en pantalla Pero... Ha estado bien Ha mejorado Ha mejorado bastante Mick Schumacher Creo que no se podía hacer más Con ese hierro ¿No? Igual que en la primera mitad del año Decía Joder, el coche es malo Pero a estos dos Le falta cocción A final de temporada El coche Seguía siendo malo Pero creo que Mick ha conseguido Esa cocción Digamos de De piloto Con futuro en Fórmula 1 Más allá De ser el hijo de ¿No? Más allá de ser el hijo de De Michael Schumacher Que evidentemente eso Pesa bastante No creo Que haya hecho argumentos Como para que Ferrari diga Hostia, bajamos a San Izoleclerc por él ¿Vale? Evidentemente no Y esto no va a pasar Porque en Ferrari Mientras tenga una pareja competitiva Como esta Van a seguir aguantando Y Mick Schumacher Pues cuando Alguno falle o tal Pues le tocará Pero por el momento no El año que viene Tercero de Ferrari Pero bueno Porque se va a Giovinacci ¿Vale? Va a ocupar el mismo cargo Que Giovinacci Ha ocupado el año pasado Yo he visto mucha gente sorprendida Con lo de Hostia, que Ferrari Va a meter de tercer piloto A Mick Schumacher Ya lo era Giovinacci ¿Vale? O sea Giovinacci era el tercer piloto De Schumacher De hecho el año que viene Se lo van a repartir Entre Giovinacci y él El puesto de tercer Puesto de De tercer piloto De Del equipo Del equipo Ferrari Que algún día Seguramente corre un Ferrari Mick Schumacher Pero mientras Carlos y Leclerc Estén bien y a este nivel Lo tiene complicado Pero bueno Bendito problema Para Ferrari No tanto para Mick Schumacher Que yo creo que Después de otro año en Haas Que tendrá el año que viene Seguramente lo harán las puertas De algún proyecto mejor Para el año siguiente Veremos que sucede Y No sé O sea En general Hablando de la temporada de Mick Schumacher Perdón que esto va de esto Me parece una sorpresa Por eso Por como al final En la última mitad de temporada Me parece que se ha demostrado más De lo que yo esperaba Sinceramente Le he esperado un año Regularcillo Tal Malo de adaptación Porque Mick Schumacher En Formula 2 Y en Formula 3 El primer año Siempre le costó un poquito Y este primer año En Formula 1 Se ha adaptado Bastante rápido Ya digo Para mí Que con el Haas Haya podido En momentos puntuales Luchar contra Un Williams O contra un Alfa Romeo O tal Me parece Increíblemente meritorio Y en la pelea Con su compañero Entonces Muy bien Mick Schumacher Muy bien Mick Schumacher Una sorpresa Espero más De él Por supuesto Pero también Espero más Del coche O sea Me gustaría ver Un Haas Mínimo 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 Para competir Con el noveno El año que viene Para competir Con el noveno De constructores No en su propia Liga Del sufrimiento Del dolor Que veamos Que veamos Un Haas Un poquito Más De Haas Un poquito De rima Pero bueno Veremos Que sucede Eso no lo espero Pero si espero Que Mick Schumacher Siga creciendo Como piloto Y que Le veamos Muchos años En Formula 1 Porque a mí Este año Me ha gustado Como para Decir Joder Este tío merece Un cochecito mejor En la categoría Y nada Estas son mis sorpresas No hay equipos Esta vez No hay estructuras Iba a poner Alfa Tauri Pero es que Alfa Tauri Ya lleva muchos años Haciéndolo bien Entonces tampoco me parece Una gran sorpresa Si que haya estado Quizá Sexta tan cerca Del quinto Pero no me ha parecido Muy sorprendente Aunque también es verdad Que si le metes A Sunoda Un buen Sunoda Este año al lado Ojito con Alfa Tauri Igual hubieran sido quintos Igual lo podría haber puesto En sorpresa Bueno no lo he hecho Ya da igual Podría estar Igual que A Sunoda No le metían decepciones Podría haber estado Podría haber estado Alfa Tauri Porque yo creo que al final La gran parte De la culpa De que Alfa Tauri No haya estado Por lo menos Quinta en constructores Es del De Yuki Sunoda Que no ha estado Al nivel De su compañero Y por lo demás Yo creo que ya estarían Por aquí las sorpresas De la temporada Carlos Sainz Lando Norrie Esteban Oconi Mick Schumacher Dejadme las vuestras Por supuesto No he puesto a Hamilton No he puesto a Verstappen Porque no me sorprende Que hayan estado Al nivel que hayan estado Bueno han estado Incluso mejor De lo que yo podía Llegar a querer No te voy a mentir Pero no me da Para ponerlos Porque yo creo que Que Hamilton o Verstappen Hayan hecho una buena temporada No le debería sorprender A nadie Sobre todo viendo el Verstappen Entiendo que a lo mejor Alguien haya dicho Hostia yo Verstappen No me lo esperaba tan regular Puedo entenderlo Pero para mi no Para mi no ha sido Una gran sorpresa Fernando Alonso Tampoco me ha sorprendido Si es verdad Que yo comenté varias veces Que quería ver Que estuviera al nivel tal Tenía unas mínimas dudas Pero eran muy mínimas Vale En cuanto lo estuvo Dije perfecto Este es el Alonso que se fue Vale Todavía espero más Incluso de Fernando Alonso Y lo demás Otro piloto así que lo haya hecho bien Vettel Lo ha hecho bien con Aston Martin Pero no llegaría a decir Sorpresa coño Sebastián Vettel No para mi estas son las sorpresas De la temporada Pero por supuesto Dejadme en comentarios Las vuestras Porque quiero leeros Evidentemente Y a ver Y a ver Que opináis vosotros O que pilotos consideráis Vuestras sorpresas del año Repito No los mejores Esa es otra historia Que pilotos consideráis Más sorprendente Su rendimiento Que no os esperabais Vale Así que nada Dejo por aquí La parte del vídeo Vale Vamos acabando el año No se si haré un vídeo también A lo mejor De despedida del año Y tal Igual lo subo mañana El 31 No lo sé Os iré diciendo Estad atentos por aquí Vale Twitter Twitch Instagram Todas estas redes sociales Para que me sigáis Y nos vemos Gente Hasta luego ¡Suscríbete al canal!